Mi solidaridad con los estudiantes de la Universidad de San Marcos. Su lucha es justa, es lo esperable además de un estudiante universitario comprometido con su entorno, no solo social sino también urbano. Es un disparate interpretar lo ocurrido en San Marcos como actos violentos o desmanes de estudiantes radicalizados. La protesta es justa, ese bypass en la avenida Venezuela nunca se debió construir, la mejor salida es demolerlo. Y el alcalde Muñoz se comprometió a no continuar con las obras en un acta firmada con los propios estudiantes. En esa medida hay que saludar la movilización ciudadana por preocupaciones urbanas que desde hace un buen tiempo vienen surgiendo en distintas partes de la ciudad y del país. Eso es un síntoma saludable de activismo. No caigamos en el juego del ala más bruta de la derecha que quiere criminalizar cualquier acto de protesta, que sin duda se sale de los márgenes legales, ¿no? Si nos guiamos por la ley solamente podría haber corzos de protesta. Y eso pues es absolutamente ineficaz, no impacta, no tiene resultados. Valoricemos las medidas de lucha y creo que en este caso en particular estamos ante una decisión sensata, racional, atendible, que el gobierno en lo que concierne al aspecto represivo haría bien en tener en cuenta a la hora de procesar este conflicto social como muchos otros en el país. Muchas gracias.